Hola, queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos una hermosa visita de nuestra hermana Milena Giraldo, que nos viene a compartir un testimonio vivo de lo que fue su proceso de conversión, y bueno, estamos contentos de que ella esté acá por primera vez en Semillas de Fe. ¿Cómo estás, hermana Milena? Hola, Manuelito, Dios te bendiga muy bien, bendecida, gracias por la invitación. ¿Te parece, hermana Milena, para empezar toda esta charla, empecemos con una oración? Claro que sí, por supuesto. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Continúa divina voluntad, pensando en nuestras mentes, circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando nuestros corazones, moviéndote nuestros movimientos, sufriendo nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes y molados por la gloria del Padre. Orando en nosotros mismos, y luego ofrecete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. San Miguel Arcángel, tú eres nuestra protección, nuestra defensa contra el mal. Coloca tu escudo de la verdad sobre nosotros, y defiéndonos de la batalla de Satanás que libra contra la humanidad. Ayúdanos a reconocer el sendero recto del amor santo. Clarifica nuestras decisiones para el bien y no para el mal, colocándonos siempre al amparo del escudo de la verdad. Amén, amén, y amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y cubrimos este lugar donde yo me encuentro, donde Manuelito se encuentra, y donde todas las personas que están viendo este programa se encuentran para que la luz del Espíritu Santo toque sus corazones, abran sus mentes, y sean llenos de la luz del Espíritu Santo. Amén, amén, y amén. Hombre, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermana Milena, para contar un poquito a nuestros hermanos de Semillas de Fe, tu proceso de conversión es alguna historia muy bella. Es un testimonio precioso, el Señor te rescató, como a muchos de nosotros, de los suburbios, te sacó del mundo. ¿Podrías comentarnos un poquito cómo fue, dónde fue este proceso de conversión? Claro que sí. Yo, pues, como ya lo he contado algunas anteriores, otras veces, en diferentes lugares donde me invitan. Yo, Manuelito, crecí en un hogar de unos papás muy creyentes, muy devotos a la Santísima Virgen María, de Bogotá, de Medellín, Antioquia, de Colombia, y siendo la hermana menor de tres hijos, siendo mis hermanos muy como obedientes, por decirlo así, lo que mis papás les enseñaron. Mi hermano siguió los caminos de mi papá, mi hermana abogada, como mi mamá. Mi mamá es una mujer de muchísima fe, estrictos en el amor de Cristo, pero siempre dispuestas a darnos la mejor educación, los mejores principios y los mejores valores cristianos. No entiendo por qué Manuelito, siempre me encantaba ver las reinas de belleza y me encantaban esos vestidos que ella se ponía. Y un día dije como que yo quiero ser reina, yo quiero ser como esa misma Colombia. Y bueno, yo siento hoy en día que el maligno se aprovechó de esa vanidad que yo tenía de chiquita y me empezó a abrir los caminos porque pues de por sí se usaba mucho también en los países de nosotros que las hijas de los políticos como que tengan más acceso a sus reinados y todo. Y yo empecé a hablar con personas, me dijeron que sí, que podía participar en un concurso, convencimos a la monja de mi colegio, prácticamente la engañamos con una amiga y ella me dijo que sí, que podía ir a un concurso y ahí me gané ese concurso sin pensar lo que era mi Steam por todos los colegios y de ahí me invitan cuando nos vamos a la excursión del colegio a Cartagena, que es donde pues generalmente todos los colegios van a la playa para para el prom. Había un concurso de belleza, yo me inscribo y cuando yo bajo de la pasarela, un señor, un diseñador me dice que si yo no quiero ir a mis Colombia, yo le digo que claro que me encantaría que mis papás estarían felices, pues claro, mis papás no sabían, yo terminó metiéndome en este mundo, un mundo fuerte para mí porque era muy lejos de todo lo que en mi hogar aprendí y de las costumbres de mis papás. Sin embargo, estuve ahí un tiempo, me empecé a sentir muy vacía, Manuelito, muy triste y muy sola, muy enferma, porque yo era bastante como de pequeñita, era gordita y ya cuando estaba grande me estaban diciendo que estaba cuando estaba en reinado, que tenía que adelgazar mucho, que tenía que bajar más de peso y empezaron a presionarme mucho con todo esto y yo caí sin darme cuenta de la anorexia y no comía, me desmayaba, me sentía súper mal, me sentía deprimida, todo el tiempo estaba angustiada, si me engordaba, si comía algo, me iba a ver gorda, o sea, se me empezó a meter como una obsesión en la mente de eso y todo eso me debilitó mucho el sistema inmune a mí por no comer bien. En Colombia se desata una ola de violencia, Manuel, y nos toca salir de Colombia huyendo, así como de repente me tocó salir de Colombia y cuando llego a los Estados Unidos, a Miami, decido pues que me voy a dedicar porque yo estudié diseño, que me voy a dedicar a hacer algo de lo que yo estudié, pero resulta que no, que no era tan fácil porque tú tenías que homologar tu carrera, eso se iba a demorar más y se me abrieron las puertas también en el mundo de la fama, entonces yo acepto esto para tener ese trabajo y poder pues sobrevivir acá, por decirlo así, y empiezo a sumergirme otra vez en ese mundo, un mundo muy vacío, Manuelito, un mundo donde solo te valoran si eres bonita, si estás delgada, si que usas, bueno, era cada vez más triste para mí y cada vez me sentía más deprimida y de repente yo me enfermo, me enfermo estando ya acá, yo había abierto un restaurante que solo lo visitaban estrellas de televisión, gente famosísima, gente con mucho dinero y yo me empiezo a sentir súper enferma y contrato, unas señoras llegan a pedirme trabajo y yo les digo que pueden trabajar aunque no tienen papeles, mi ex esposo en ese momento me dice que no, que no van a trabajar ilegales con nosotros y yo le digo que sí van a trabajar porque necesitan el trabajo y que yo me arriesgo, que a mí no me importa, porque siempre soy una persona de muy buen corazón y le dije que podían entrar a trabajar, pero resulta que ellas empiezan a hablarme de Jesús y me hablaban de Jesús y me oraban y me hablaban de Job y me contaban todo lo que Jesús había hecho por ellas en su vida, una de ellas que entre las dos nicaragüenses que había, había una colombiana, yo le decía que ella parecía un ángel, que ella tenía tanta paz en sus ojos y en su semblante y ella me contó que ella salió de las drogas, que Jesús las rescató y yo decía guau, pero no parece que hubiera estado en las drogas, decía yo dentro de mí y las otras señoras empiezan a contarme la vida tan desordenada que habían llevado y que Jesús las había rescatado, entonces yo quería conocer ese Jesús del que ellas me hablaban porque nunca lo vi así, o sea como que en mi colegio de monjas o en mi casa como que era de otra forma, no era así como que me hablaban tanto del espíritu santo y yo empecé a sentir mucha curiosidad por lo que ellas me decían y les preguntaba, ellos me regalaron una biblia, yo leí esa biblia en un día, luego leí otra, luego leí otra, porque mi papá Manuel fue una persona muy estricta en el estudio y siempre nos ponía a estudiar mucho, entonces yo vivía como resentida con mi papá porque era muy muy estricto en el estudio y fíjate que cuando yo tengo este encuentro, pues cuando ellas empiezan a hablarme de Jesús, yo cogí esas biblias y me las leí en tres días, o sea era impresionante como me las leí de rápido porque eran obviamente solamente el Nuevo Testamento, entonces mi papá se disgustó, me dijo que esa no era la biblia de nuestra iglesia, que yo no tenía que estar leyendo biblias de otras sectas, bueno me regañó, tiró esas biblias, me dio otra biblia, mi mamá me deja la biblia abierta en el Salmo 91, ella viene a visitarme, me acompaña casi seis meses y ella me dice que por favor no regrese nunca a Colombia porque las cosas están muy peligrosas y yo le digo que le prometo que no voy a volver pase lo que pase, mi madre se devuelve y como yo tenía una obsesión por mi mamá, o sea mi mamá era para mí un Dios al que yo le pedía todo, si tenía un problema, mi mamá le decía ora por mí, me está pasando, o sea ella era un Dios para mí y ella con su oración me cobijaba y pues claro, una madre que ora por uno, uno siente la fuerza de la oración, hasta que de pronto ella no me vuelve a contestar el teléfono y ellas, las señoras protestantes empiezan a hablarme más de Jesús y me dicen que me tienen que llevar a su iglesia, pero que yo allá voy a recibir al Espíritu Santo para sanarme y que me van a sumergir en una piscina para recibir al Espíritu Santo y yo en mi ignorancia les digo que bueno que yo quiero sanarme, que yo voy allá, pero me decían que yo no podía seguir creyendo a la Virgen, que la Virgen era del maligno, que eso era un invento del maligno y me hablaban muy mal de la Virgen, entonces eso me ponía muy angustiada porque pues toda la vida crecí con esa, con ese amor por la Virgen en mi hogar, entonces para mí que me quitaran la Virgen era muy difícil. Finalmente yo les digo que bueno que yo voy a ir a su iglesia, yo pensaba que era una iglesia, yo le digo yo mañana voy a la iglesia con ustedes cuando cerremos el restaurante y así me programo para ir con ellas ese jueves, era un miércoles, no recuerdo bien, era un jueves, perdón, y ese jueves nos vamos supuestamente para allá, yo llego muy temprano a mi negocio, abro la puerta, empiezo a arreglar todo para que venga la gente al desayuno y me tocan la puerta antes de que yo abra y eran dos señores, entonces cuando yo abro la puerta me impacto porque los veo vestidos con esos vestidos de caballeros y yo le digo de dónde vienen ustedes, por qué usan esos trajes y ellos me dicen que ellos vienen de Polonia pero que habían venido con alguien que quería conocerme y visitarme, entonces yo les digo que claro que me den un segundo porque ya voy a abrir y que pueden entrar y cuando yo volteo a mirar hacia el lado derecho ellos vienen con una Virgen de dos metros gigante de Fátima cargada en un anda y cuando yo veo esa Virgen yo siento que me voy a desmayar de la impresión que me dio ver la Virgen porque desde el colegio no tenía una imagen tan cerca a mí así, yo me había dejado por mucho tiempo, no era una muchacha mala ni que andaba haciéndole cosas malas a mis papás, no, pero mi mamá sufría porque ella me veía sufrir mucho, me veía enferma, me veía súper triste y yo en este mundo tan vacío y tan vano que estaba tan lejos de Dios, yo no iba a la iglesia, solo rezaba una novena pero nunca iba a la iglesia en ese tiempo perdón, a no ser de que me invitaran pues algo así muy especial pero no iba, yo no estaba yendo a misa ni nada de eso, entonces cuando entra la Virgen ellos me dicen que vamos a hacer el rosario, yo no me acordaba cómo hacer el rosario, ellos me empiezan a explicar y yo pues con pena porque yo decía cómo puede ser posible que toda la vida en el colegio tuve esto y ya empecé a sentirme como tan avergonzada pero me ayudaron a hacer el rosario y como yo era pues la dueña del restaurante, entonces me dijeron que luego yo le iba a poner la corona a la Virgen y yo ok y me entregan la corona cuando yo le voy a poner la corona se atraviesan las señoras porque salen corriendo de la cocina y empiezan a decir que llegó el demonio, que estaba esto infestado, que tenían que salir corriendo con sus carteras, que porque había llegado el demonio, que cómo habían traído una imagen al negocio entonces salieron corriendo, yo estaba súper impactada porque yo decía pero por qué corren si llegó la Virgen, o sea yo no entendía nada, yo estaba en shock, ellas salen corriendo con las carteras y yo preocupada porque yo decía no, se fueron y yo tengo que ir a la iglesia con ellas, Dios mío me dejaron tirada y ellas dijeron como que no volvemos acá nunca más y después yo me doy cuenta Manuel que la presencia de la Virgen y la gracia de la Virgen la sacó corriendo porque era tanta la fuerza del Espíritu Santo de nuestra madre, era tanta la gracia, la llena de gracia que ellas no soportaron la presencia de la Virgen y salieron corriendo, una de ellas se queda conmigo y se pone a llorar y me dice que su madre murió hace un mes más o menos, un mes y medio y que se puso muy brada con ella porque se volvió protestante, entonces que ella me aconsejaba que no me fuera a ir a otra iglesia aunque ella ya estaba con los protestantes. Finalmente, bueno, yo salgo corriendo del restaurante porque cuando yo le pongo la corona a la Virgen, la Virgen se personifica, o sea ella se vuelve humana, entonces ella me voltea la carita y cuando yo me doy cuenta, yo tengo un descanso en el espíritu y yo me voy a otra dimensión, entonces yo veo a la Virgen hermosa como en el cielo, traslúcida, con unos ojos azules exactos a los que tengo acá y yo veía como los ojos de ella me traspasaban el corazón, la mente y empiezo a ver una película, Manuel, de toda mi vida, empiezo a ver mi niñez, mis temores, empiezo a ver algo malo que yo hacía, que me sentaba a escuchar las conversaciones y las discusiones de mis papás en un sofá fuera del cuarto de ellos, me dejó ver eso, me dejó ver todas las veces que preocupé a mi mamá, me dejó ver cómo me salvó el peligro cuando yo decía que me quedaba en las cheerleaders y me iba con una amiga para otro lado, me dejó y ella me llevaba, o sea, mi mamá me prohibía ir en un bus, entonces nos dejaba para un taxi, yo lo que hacía era que me gastaba el dinero con ella y ella me llevaba a la casa en un bus, mi mamá no sabía eso, pero la Virgen me dejó ver todo lo que yo hice malo, bueno, mis dolores, mis tristezas, mis temores, todo el maltrato que yo pasé por unas empleadas porque mi mamá era abogada y cuando se iba al trabajo nos dejaba con ellas y ellas me maltrataban, me sacaban al jardín y había rayos y yo me metía como en unas rosas rosadas, dentro de unas rosas rosadas y yo olía el olor a rosas, que lo volvía a sentir cuando tengo esta manifestación de la Virgen, pero ella me rescataba, entonces empecé a ver todo y tuve una explosión espiritual tan grande porque vi toda mi vida, o sea, yo gritaba, lloraba, entonces yo salí corriendo del restaurante, me tiré al piso, levanté los brazos y le decía Jesús, ¿qué quieres de mí? Por favor, dime qué quieres de mí, yo cambio mi vida, yo te entrego mi vida, pero dime qué quieres de mí y corría y corría y yo no toqué la Virgen, lo primero que hizo fue llevarme a la parroquia, yo voy a la parroquia donde nunca pisé en esa isla, esa parroquia y trataba de abrir las puertas, me decían que no había misa, que se había acabado la misa, me dijeron, vayala a la capilla, la capilla que está allá, yo no sabía cuál era la capilla, llego a la capilla y cuando veo unas señoras haciendo el rosario, Dios te salve María, llenares de gracias, yo caigo de rodillas y la custodia del santísimo me caían los rayos encima y yo sigo viendo más cosas y más cosas de mi maltrato, de mi tristeza, de la preocupación de mi mamá cuando me veía que yo tenía tantas discusiones en mi matrimonio, o sea, todo lo que yo tenía una sanación fue una cosa impresionante lo que yo vi, salgo corriendo, me siento en una parada del bus y se me acerca una señora y me abre una biblia y me dice que sólo Jesús es el camino, la verdad y la vida, salgo corriendo otra vez y me voy a mi edificio, yo me quedo dormida Manuelito y yo cuando estaba dormida a mí se me había olvidado eso y el otro día recordé que yo vi que se venía una avalancha de lodo naranja y me arrastraba y yo trataba de cogerme como de unas piedras para que no me llevara y yo gritaba y lloraba y le decía Jesús, Jesús no me dejes por favor, no me dejes morir y era como un desastre que se llevaba todo y ese lodo se llevaba a casa, se llevaba todo y Jesús me cogía a mí de la mano vestido de blanco y me llevaba como a un templo y me sentaba con otras personas y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo lloré tanto, tanto mal, yo duré un día entero llorando, yo ya no tenía ojos, no tenía lágrimas, lloré tanto y me quedé dormida. La Virgen cuando se me manifiesta, me dice mi pequeña, tu madre parte de este mundo, pero yo he venido para cuidarte. Yo no entendí en ese momento lo que ella me dijo, yo solamente tuve esa explosión espiritual y salí corriendo y empecé a ver todo eso, luego cuando llego a la casa que veo que venía un desastre natural y que yo me estaba muriendo en ese sueño porque yo me quedé dormida llorando y cuando me despierto a eso de las cinco de la mañana, vi que mi hermana me estaba llamando de Colombia y me dice mil hermanita, hermanita, ya más rápido que mi mamá está agonizando y yo como así que mi mamá está agonizando, que es esto y le llamo a mi hermana por teléfono y empiezo a hablar con mi mamá, le digo que por favor que aguante, que no se muera, que yo la necesito, que no ahora, que no ahora, que por favor ahora no y ella me decía mi hijita ya no aguanto más, ya se me acabó el tiempo, ya no más, yo ya no aguanto más. Yo no sabía ni siquiera que mi mamá estaba enferma, que ella tenía cáncer de colon y que el tiempo que estuvo conmigo se descuidó de ir a hacerse una cirugía por estarme cuidando a mí, porque era pues la menor, la que ella más protegía y cuando ella llega a Colombia se opera, perdón, y pues le fue muy mal en la operación y se murió. Entonces yo lloro, grito, le digo a mi hermana que ella me decía que el rosario, que el rosario, y yo me ponía de mal genio porque yo decía que tiene que ver el rosario con esto, yo quiero a mi mamá, yo no quiero que te mueras, yo quiero que tú aguantes, y me decía que ya no podía. Cuando a los días, como a la semana, mi hermana me manda un sí del entierro de mi mamá y me da, me manda un rosario de ella. Cuando yo cojo ese rosario me tiro al piso a llorar y lloraba y lloraba y decía yo no quiero rosario, yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi mamita, yo quiero que mi mamá vuelva, mi mamá, y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba así por muchos, casi tres años yo duré llorando por ella porque pues era una obsesión muy grande, o sea, yo tenía a mi mamá como un dios, entonces que me arrancaran a mi mamá en ese momento era pues para mí casi perder todo. Estaba atravesando a parte de todo Manuelito por una una crisis financiera porque fue como que explotó esa burbuja de la economía en el dos mil siete acá en Estados Unidos y muchas personas perdieron muchas cosas y cuando yo llego al restaurante al otro día, yo preocupadísima porque yo decía aparte de eso, mi mamá está muriendo, era la que me ayudaba ahora con esta situación y yo con esos ojos hinchados de llorar y de llorar y de llorar y cuando llego al restaurante se me acerca un señor y me dice que si le compro la publicidad a la iglesia, entonces yo le digo que para qué quiero la publicidad si finalmente yo ya voy a perder todo y que voy a cerrar el negocio y él me dice que se la compre, que él me cuenta su testimonio, entonces yo no sabía ni que era un testimonio, le digo que bueno y él empieza a contarme su vida, que él se iba a suicidar, pero que lo llevaron a un retiro, que me invitaba a ese retiro, entonces yo le digo que bueno que cuándo era y me dijo que era mañana, yo le dije mañana, o sea que yo le dije ok, yo voy y él me, entonces yo me fui con la niña que era protestante, nos fuimos para allá y ahí hubo como una manifestación del Espíritu Santo muy grande ese día y me dijeron que yo le iba a servir mucho al señor y me entregaron una biblia, una biblia de Jerusalén que todavía la tengo hace muchos años y me entregaron esa biblia y yo decía cómo así que yo lo voy a servir al señor y yo para qué quiero esa biblia y bueno y ahí entré y resulta que yo me quedé en esa escuela de evangelización del padre Emiliano Tardif por siete años estudiando sin parar, era un fin de semana sí, un fin de semana no, yo hice todo lo de la escuela hasta que terminé todo, empecé a tener más manifestaciones de la Virgen, cuando se cumplen los siete años yo me quería quedar en esa escuela pero no era lo que la Virgen quería para mí, ella quería que yo fuera a aprender del magisterio de la iglesia y yo no quería ir porque yo decía no quiero, mis papás me obligaron a estudiar mucho y yo no quiero eso tan estricto, a mí me gustaba todo lo que era el Espíritu Santo y entonces me hace la Virgencita entrar ahí, yo de rebelde me salgo y ella vuelve y me entra y ahí yo la veo por segunda vez a ella como la rosa mística, yo no conocía la rosa mística, nunca había visto esa esa vocación, pero ella me dice que yo tengo una misión porque yo estaba llorando un día, veo llorar a la Virgen en la cocina mía, en una imagen que yo tenía y ella me dice que yo tengo una misión de ir por muchas partes a como ella que es peregrina, la estrella de evangelización es ella y que yo, por eso no me quedé en esa escuela, que ella, que yo voy a ayudar a muchas personas en su sanación física, mental y espiritual, como como yo me sané con ella, como me he ido sanando con ella y que yo voy a ayudar a muchas personas, fue incluso me dijo que mi hija no se iba a llamar Nicole, sino que se iba a llamar como ella y su mamá, yo decía como que como ella y su mamá, como María y Ana, entonces mi hija se llama Mariana y entonces así, yo nunca pensé en ponerle Mariana a una hija, jamás, y fue la Virgen la que me muestra que la niña se va a llamar Mariana, me dijo que ella estaba conmigo, pero sabes que me deja ver algo Manuelito, ella me deja ver, porque yo tuve una cosa, a mí me pasó algo tan terrible, que por poco y yo dejó todo tirado, y ella me deja ver con sus ojos, porque aunque nosotros estamos caminando con Dios, cuando nosotros no cortamos algunas cadenas que arrastramos, el maligno vuelve a atacarnos por ese lado, y si uno puede llevar 14 años, pero si uno no hace ese proceso de sanación, que lo lleva a una liberación y de ahí a una mejor conversión, tú puedes volver a caer en lo mismo, así tú no quieras, porque hay cosas que te arrastran, que arrastras de tus antepasados, y que eso tocaba limpiarlo, entonces yo vi todo ese combate, todo lo que yo pasé, ella me prestó sus ojos, ella me acompañó en todo este camino, y yo me quedaba muy impactada, porque yo, cuando yo salgo de esta escuela, yo me encierro, a mí me recomiendan que me quede como juiciosa un tiempo en la casa leyendo, y yo empiezo a leer sobre la divina voluntad, pero resulta que yo abro un libro, y ahí hablaba de almas víctimas, y yo voy y repito lo que decía Luisa, sin saber lo que yo estaba diciendo, pero lo dije con tanto fervor, y tanto inco, o sea, como que lo dije como con tanta seguridad, me ofrezco como alma víctima, que yo me enfermo, y yo llego a Colombia, y fui alma víctima, y fue muy fuerte para mí, porque yo no sabía ni qué era eso, una amiga que estaba en la divina voluntad, me dijo, es que como tú lo ofreciste, estás pasando esto, pero todo va a estar bien, pero fue algo muy fuerte, entonces cuando yo llego a Colombia, yo notaba que cuando yo iba a los rosarios, que yo nunca me eduqué yendo a rosarios, yo iba a una escuela de evangelización, pero en mi casa siempre se hacía el rosario, cuando yo me salgo de la escuela y ya del magisterio de la iglesia, esto que termino de estudiar en la diócesis, yo voy a las casas porque me invitan a los rosarios, yo nunca, yo nunca me, o sea, yo eso no lo veía, o sea, yo eso no lo hacía, y me impactaba ver cómo tanta gente en los rosarios, en esos cenáculos cambiaba su vida, porque nunca lo había visto así de esa forma, y yo empiezo a notar, Manuelito, que cuando la gente me decía que orara, la gente empezaba como a liberarse, entonces yo me asustaba, porque yo decía, ¿por qué cuando invoco la virgen pasa esto? ¿Qué es esto tan impresionante? O sea, yo estaba de verdad impactadísima de ver, al invocar la presencia de María, cómo la gente se liberaba, entonces yo me asustaba, y yo decía, Dios mío, esto es impresionante, entonces yo le pregunté a la virgen, mamita María, déjame preguntarte algo, tú con esas manitos, esas florecitas, y esa carita tan hermosa, cómo puedes espantar hacia el demonio, quiero saber por qué lo haces, cómo lo haces, y ella empieza a dejarme ver el poder que tiene sobre el maligno, y porque su pie aplasta la cabeza a la serpiente, entonces ella me lleva a Roma a estudiar, con muchos exorcistas, y yo les contaba mis experiencias, obviamente pues eso les ayuda a ellos también mucho, pero empecé a darme cuenta cómo era el poder de la virgen María sobre el maligno, y ahí empecé con todas estas experiencias, luego me voy a Colombia, estuve con muchos exorcistas en Colombia sin buscarlos, la virgen me los ponía en mi camino, que eran como los más conocidos en Colombia, y ellos empiezan a explicarme todo, de hecho uno de ellos me dijo, mira, desde que te vi sentada en esa silla esperando para que yo te atendiera por las cámaras, me di cuenta que tú no tienes nada, para qué viniste acá, entonces yo le dije, yo le dije, si es que quiero hacerte unas preguntas, porque me están pasando cosas que me tienen asustada, y él me decía, a usted nada le va a pasar, porque usted la protege esa mujer que está detrás suyo, entonces cuando yo volteo a mirar, veo la rosa mística, le digo, sí, le digo yo, sí, yo la amo, ella es la vocación que me dio ahora, la virgen me dijo que ella era mi otra vocación, me dice, no, la que está parada al lado tuyo, y cuando yo volteo a mirar así, Manuelito, veo la virgen parada de rosado, y era tanto el fuego del Espíritu Santo que yo sentía dentro de mí, que yo pensé que me estaba incendiando ahí, pero yo empecé a sentir que me quemaba del calor, y yo cuando la veo me quedo impresionada porque le di el vestido rosado, y me quedo muy impactada, y le digo, sí, es la rosa mística, y él me dice, ella te va a acompañar, no vas a tener que hacer nada de lo que ella no quiera, porque todo lo va a hacer ella, solo serán sus pies, tú simplemente vas a ir donde ella te mande, o sea, tú sabes, Manuelito, que cuando uno trabaja con la iglesia, las cosas tienen que ser muy organizadas, nosotros no somos protestantes, que vamos de local en local haciendo locuras, que hay mucha gente que hace eso, y eso está súper mal, porque la Virgen es magisterio, la Virgen es organizada, y no hay un lugar, Manuelito, donde yo vaya, que no me haya llevado ella, me entre ella, y es con permisos de los sacerdotes y de las diócesis. Entonces yo me quedaba impactada porque yo decía, ahora entiendo por qué ella me hizo estudiar en la diócesis, para que yo no me fuera a volver como una protestante de lado a un lado, contando un testimonio sin ningún respaldo. Para que no te saltes los pasos, o no te mandes sola, o no te mandes sola, como se dice. Entonces yo decía, wow, ahora entiendo, yo quería quedarme ahí cómoda en una escuela, y ella me decía, no, yo soy la estrella de la evangelización, yo soy peregrina, la Virgen no sé, no sé, la Virgen no es una imagen que solamente vas y la visitas en un santuario, ella está viva, ella camina con nosotros, pero ella me quería pedir más, ella me quería, y yo soy muy, yo era muy complicada, Manuelito, a mí me decían, vete de viaje, hasta que no ponía la plancha, la secadora, mejor dicho, yo tenía que empacar una maleta, y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto, mamita María, si es que yo soy tan complicada para viajar? Ella empezó a alivianarme la carga, ella empezó a quitarme todos esos compliques, me empezó a, me dejó ver, todos los días me dejó ver, hasta hoy que estamos haciendo algo de un retiro, me decía, ¿cómo ella donde entra, Manuelito? Ella entra pisando fuerte, y ella entra donde ella quiere, no es donde uno quiera. Estábamos buscando un lugar, y yo decía, sí, esperemos lo que ella quiera, porque yo sé que ella va a poner, y hay lugares tan lindos que nos ofrecieron para ese retiro, mira, Manuelito, entró a nuestra señora de la paz, o sea, que ella entra donde ella quiere, y en los lugares que uno dice, ahí es muy difícil, es muy complicado, ahí es donde ella entra, y puede uno creer que es muy fácil, pero yo me quedo impactada porque algo que yo veo de ella, tú sabes, Manuelito, que muchas personas tienen dones y carismas, hay muchas, en el mundo hay muchísimas, pero la iglesia no se puede poner a decir, Patricia tiene, Héctor tiene, María tiene, porque es que sería una locura, sin embargo, cuando las personas usan los dones y los carismas para edificar la iglesia con prudencia y con respeto, y bajo el permiso de un sacerdote, hay cosas muy lindas que pueden pasar, y es un Espíritu Santo que se pasa entre un apóstol y otro y otro, y es algo muy hermoso, ¿no? Porque ella estaba en el aposento con los apóstoles ayudándolos a recibir el Espíritu Santo, pero ella ya lo tenía, porque ella nació y murió en divina voluntad, entonces yo decía, es increíble cómo es de organizar a nuestra madre, porque ella es iglesia, entonces todo lo que es por medio de la Virgen es demasiado organizado, todo tiene que ser en orden, con honestidad, con humildad y con respeto, entonces yo cada vez, yo le decía a mamita María, yo tanto que lloraba porque yo me quería quedar en una escuela, y tú me has movido de una forma tan sutil y tan hermosa, tú me has llevado donde tú has querido para que yo cuente lo que yo viví, y me he dado cuenta, Manuelito, que hay personas, hay pecadores, como fui yo, como hemos sido muchos, tan empedernidos en su pecado, que no quieren cambiar en su soberbia, que sólo los ojos y el amor de nuestra madre puede llegar a tocar esos corazones y transformarlos, pero también yo veo que es por las heridas, por las heridas del seno materno, por las cadenas que arrastramos, o por todo el dolor que llevamos de nuestra niñez, entonces yo me daba cuenta como ella me da una recopilación de todo lo que yo viví, y me dejaba ver que muchas veces las personas están bloqueadas porque las heridas son muchas, porque tú tratas, aunque tú estás caminando con el Señor, hay muchas cosas que tú tienes ahí como bloqueadas, son espíritus de bloqueo, para no aceptar lo divino en tu vida, y también tiene mucho que ver que si nuestros padres y nuestra mamá o nuestro padre no estaban cerca de Dios en el momento de la gestación, a ese ser humano, a esa criatura le es más difícil, como que te digo yo, aceptar las cosas de Dios, porque no tuviste, porque si tu mamá, por ejemplo, estaba en las discotecas tomando licor, viendo novelas agresivas, de ruido, de llanto, pues las personas, ese bebé recibió todo eso, mientras que cuando una mamá está en los caminos de Dios, ese bebé que tiene, le va a ser más fácil acercarse a todo lo de Dios, entonces por eso ella, con su amor y su misericordia, me empezó a, o sea, empecé yo a llevar un retiro gracias a ella, escrito con su ayuda, para empezar a ayudar a las personas, aunque caminen o no caminen con el Señor, para que se sanen como yo me sané, con esos ojos de ella que entraron a mi corazón, a mi mente inconsciente, y me traspasaron esa mirada de ella que me sanó, me transformó mi vida, y lo primero que hizo fue llevarme a los pies de Jesús, porque la gente tiene que entender que nuestra Madre Santísima, lo primero que hace Manuelito es llevarnos a los pies de Jesús, ella no se quedó conmigo y me dijo, ahora tú eres solo mía y de María, no, lo primero fue que me condujo en sandalias a llegar a la parroquia, no estaba abierta, me llevó el Santísimo, y luego me llevó a un lugar donde aprender la palabra de Dios, entonces yo la amo, yo de verdad lo único que tengo es agradecimiento cada día con ella, puede ser el peor día de mis días, Manuelito, pero yo veo a la Virgen, yo le veo la carita, yo le veo los ojos, y yo me derripe, yo sé que yo estoy en sus manos, así como tuvo a Jesús 33 años, así me tiene a mí. Milena, a ver, para explicar un poquito, nuestra Madre y nuestro Señor te ha ido sanando paso por paso, no es así, está dando esas heridas que muchas veces no aceptamos que las tenemos, esas cosas que nos hacen daño, parte de la sanación interior, es pedir a Jesús que retroceda en el tiempo en que fuimos heridos, para que él nos libere de todo eso. A raíz de esa experiencia, hermana Milena, es que comienzas a experimentar un cambio y una sanación, de verdad, una sanación de amor, que te da un apostolado, que ahora diriges muy bien, y que nuestra Señora de alguna manera, quiere que lo que hizo en ti, tú puedas transmitir a los demás, ¿no es así? Así es, Manuelito, pero mira, lo más importante es esto, muchas veces, y me pasó a mí también, lo que pasa es que como yo me formé en una escuela, hice todo lo mío, fue como que desde que chiquita me puso la Virgen con papás demasiado así, y cuando yo llego a esa escuela fue igual, pero sí tuve mi lapso de tiempo que no quería que nadie me mandara, que nadie me dijera nada, y que yo hiciera todo lo que yo quería, o sea, solo lo que yo hacía, lo que yo quería, pero me doy cuenta que en la desobediencia no hay liberación, porque cuando eres humilde y obediente, la obediencia te lleva a ser liberado, mira, hay muchos ministerios de la palabra de Dios, que por medio de la palabra las personas son liberadas, porque la palabra es un arma de doble filo, que donde entra, entra, saca la tiniebla y empieza a sacarte, o sea, a que tú te des cuenta lo mal que estás viviendo, lo mal que te estás comportando, porque estás aprendiendo con el manual de vida que Dios nos mandó, pero en este caso, aparte de eso, que se lo agradezco mucho al Señor, porque yo de verdad fui muy juiciosa estudiando siete años, los primeros siete, después tres, y luego sigo estudiando todavía, porque yo cada vez me doy cuenta que el mundo espiritual es muy complicado, no es como pensamos, te voy a poner un ejemplo, digamos que tú tienes un espíritu que te bloquea aceptar todas las cosas divinas, entonces aunque tú quieres al Señor y tratas de hacer todas las cosas de Dios, hay algo que te hace como, o que te obliga, como que hay cosas que no quieres hacer completas, es como una rebeldía interna, pero es por ese espíritu, es como por decir, yo decía el otro día, un espíritu de vanidad, o vamos a hablar de mí, la vanidad y el perfeccionismo en el que yo vivía, y ¿por qué? porque me decían que estaba gorda, porque tenía heridas, porque me decían gorda, porque me habían hecho bullying, entonces cuando tú has tenido esas heridas, tienes muchas cosas bloqueadas, que por más de que tú estés ya en los caminos de Dios, tienes que sanarlas, para que dejes ese perfeccionismo, porque, o sea, no todo tiene que ser azul, o, perdón, decir negro o blanco, hay puntos intermedios donde nosotros podemos sentarnos y pensar también, mira, esto también podemos verlo desde este punto de vista, pero cuando uno cae en ese fuego que todo es extremista, tampoco es bueno, entonces cuando hay un espíritu que opera en la vida de un cristiano, que es lo que la Virgen me dejaba ver con sus ojos, vienen cadenas, porque nuestros ancestros cometieron pecado y de pronto murieron en ellos y nunca pidieron perdón, y la palabra dice que uno paga por cuatro generaciones, que Dios es tan bueno que dice cuatro generaciones, pero si haces algo bueno, tienes bendiciones por mil generaciones, entonces no es que tú pecaste, hiciste maldad, o robaste toda la vida y tu familia quedó feliz, no, esa familia tristemente va a tener ataduras por todo lo que ese ser hizo, porque la familia siempre robaron, si la familia siempre hizo ocultismo, pues tristemente a veces las personas tienden a caer en un ocultismo y no entienden por qué las persigue eso, el otro día hablaba yo con una muchacha que me decía, yo hago unos masajes, y yo le decía, pero esos masajes que tú haces no son buenos, estás practicando sin darte cuenta el ocultismo, ay, pero yo los hago con una virgen, y le dije, si tengas la virgen, lo que estás haciendo es mal, porque estás tocando puntos de Dios, que en el cuerpo son puntos para que entre la energía de Dios en el santísimo, en la meditación y en la contemplación, y esta parte, todo eso, eso no se puede tocar, cuando tú empiezas a tocar esas partes, lo que hace es inhibir la energía de Dios en el ser humano, y ahí se alojan demonios que tú estás trayendo y metiendo ahí, tú le estás pegando a esas personas, espíritus de seducción, espíritus sin cubos, supos, mira, mira que ignorancia, yo le decía, ¿cuánto llevas haciendo eso? Mi hijo, 10 años, y yo le dije, durante 10 años, estás pasándolo esos espíritus a otras personas y tú te los estás pasando, porque hay, o sea, por ejemplo, la acupuntura, que uno dice que es el placebo, que yo me siento bien porque me pinchan el músculo, que eso es algo muy invasivo y muy agresivo, y de pronto no lo vemos así, lo vemos como que te pincharon un músculo y no está bien, porque uno no tiene que buscar esas soluciones en una aguja, sino viendo a orar al Santísimo. Entonces, como te estaba explicando Manuelito, muchas personas hacen cosas no porque sean malas, sino porque, por la ignorancia, y porque se han venido infiltrando muchas corrientes de la nueva era en el mundo. Entonces, mucha gente se empieza a sentir como atacada, obsesionada, angustiada, enferma, infestada, y no entienden por qué, y dicen, pero yo lucho, yo trato de hacer esto. Entonces, yo les explico, es porque hay muchas cosas que hacemos por equivocación, mucha gente, como te está diciendo, se hace acupuntura, y dice, bueno, no es que me tocaron la columna, y entonces esto me ayudó, y ahora me siento mejor. Ok, lo solucionaste por el momento, pero la infestación espiritual que te están pasando es horrorosa, y uno no sabe eso. Entonces, luego el mal es peor, y aunque te ayudan con tu dolor físico, te están dañando muchas partes de tu vida espiritual. Es increíble cómo, con esta técnica tan invasiva, o con esos masajes que te hablaba de la señora que me decía que estaba siendo muy atacada por el maligno, que la asustaba ya en las noches, que, o sea, que ella había caído en un punto espiritual que ella, que ya no quería ni vivir, y que no entendía por qué. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con ella, le digo, lo que pasa es que tú lo que estás haciendo esos masajes, como psicomasajes, todo eso es del maligno, y como confunden a las personas y no saben, a lo mejor tú lo hacías y no sabes que es malo. Entonces, te dije, pero debe ser que en tus ancestros practicaban eso, y por eso te persigue ese mundo, porque yo sé que nunca quisiste irte a estudiar para hacer cosas del maligno. Me dijo, claro, mi tía era bruja. Y entonces, ¿ves? Yo decía, ahí está, ahí ya encontraste el punto que tienes que quitar de tu vida, romper eso, y empezar a hacer oraciones, y renunciar a todo eso para que tu vida sea llena de paz y felicidad, de la mano de Jesús y de María. Pero esta ignorancia ante este mundo espiritual es la que ha llevado a muchas personas, Manuelito, hasta morir, tristemente, te digo, a una persona que tiene una infestación o que puede estar muy mal y le pueden estar haciendo una maldad, como, por ejemplo, no está en gracia, no está siguiendo todo lo que nos manda nuestra madre iglesia, o no está haciendo las cosas correctamente, pueden llegar hasta quitarle la vida. Entonces, por eso nosotros tenemos todo el poder, Manuel, para combatir contra el maligno, pero para poderlo hacer, tenemos que estar en pureza, en gracia, y tenemos que coger las armas que nos da nuestra iglesia. Entonces, mientras nosotros no sepamos eso y tengamos tantas puertas abiertas al maligno sin darnos cuenta de dónde, ni por qué, ni de dónde vienen, él nos va a tener atrapados y podemos estar viviendo, entre comillas, normal, pero tenemos una vida, a lo mejor, muy triste espiritualmente, aún caminando con Dios. Estamos muy bloqueados, o de pronto vemos que hay cosas en las que nunca hemos podido avanzar, que es como un estancamiento. Un ejemplo muy, 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 muy normal, pues, una una persona muy allegada a mí, ella vivía en un cuarto encerrada, una amiga, por decirlo así, y ha pasado mucho maltrato, y yo decía pobrecita porque ella piensa que así tiene que vivir, maltratada y encerrada en un cuarto con su niño. Es una cosa atroz, ¿no? Entonces yo decía, pobrecita que ella en su ceguera espiritual y en su bloqueo mental, ella piensa que eso es normal. Resulta que ella va a este retiro y la Virgen con sus ojos la sana a ella, sana a su hijo y empieza a mostrarle otras cosas. Y es como si los ojos de la Virgen, Manuelito, entraran en su consciente, en su vida, como que le transformaron todo, y yo estoy tan impactada de ver de tres meses para acá cómo le cambió la vida a esa mujer. Porque la Virgen entró con esa luz de su mirada a sacar esas tinieblas de su vida. Entonces yo le preguntaba a ella, ¿a ti te maltrataban? Me decía muchísimo. Y yo le decía, ¿y cuánto llevas maltratada, golpeada y encerrada en un cuarto? Y me decía, como 12 años. Pero es una vida muy triste. Pero resulta que el maligno así quiere tenernos, haciéndonos creer que eso está bien, o que estar en el alcoholismo es normal, o que tú puedes ir a la iglesia y servir y llegar a emborracharte a tu casa. Y es que con Dios no se puede ser tibios. O tú estás en el bien o estás en el mal. Pero también hay mucha gente en los ministerios que yo noto que es muy alcohólica, que están sirviéndole al Señor y son muy alcohólicos, y no se dan cuenta que tienen un espíritu de alcoholismo. Entonces, por decir, digamos que dejan de tomar con todo el esfuerzo, no porque los sana el espíritu santo, ni porque tienen una sanación de verdad interior, sino porque dejaron de tomar a fuerza. Y detrás de eso hay muchos espíritus que los llevan a ser agresivos, personas controladoras, humillativas, porque pasaron esas heridas que los hizo caer en el alcohol y no han sanado. Entonces, todo en este mundo, nosotros somos... Como reprimidas. Reprimidas, porque puedes dejar el alcohol, pero el mal sigue adentro. O sea, el alcohol es el escape, pero adentro hay algo que te lleva a taparse con el alcohol. Entonces, hay gente que lo hace por terapia, claro, pero la mejor sanación, Manuelito, es la interior. Cuando tú empiezas a sanar esas heridas desde el vientre de tu madre, porque recibimos muchas... donde el maligno más se aprovecha, el 99% para atacar a los humanos, es en el vientre de la mamá. Porque es un momento que no te vas a acordar. Entonces, tú vas a tener cosas que tú dices, ¿por qué eso es flashback? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me puedo acercar a Dios? Y la verdad es que no sabes que tienes tremendas heridas del seno materno o que tienes muchas cadenas ancestrales que nunca nadie ha hecho nada por sus ancestros. Todos, cualquiera de nosotros, podemos empezar a hacer las oraciones en la misa diaria con el rosario y el santísimo. Y no te estoy diciendo cosas extrañas, te estoy diciendo lo que nos brinda la iglesia. Saber hacerlo para poder limpiar todas esas cadenas, pedir perdón por nuestros ancestros y que no pidieron o que murieron sin la gracia de Dios, para empezar a ayudar a que la familia cambie. Porque un solo ser humano de una familia puede ayudar a cambiar todo el entorno familiar. Porque toma autoridad sobre esos espíritus, porque los reconoce y porque se da cuenta qué es lo que ha venido atando a su familia toda la vida. Si son las drogas, el robo, el maltrato, los puños. Hay familias en las que todos se accidentan o que todas son solteras, nunca se pueden casar o muchas cosas que nos acostumbramos de pronto a vivir en esa miseria humana, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Él los quiere felices y libres. Entonces, lo que no se nombra y no se denuncia sigue oculto. Y dice la palabra que si nosotros los que sabemos no hablamos, las piedras hablarán. Entonces tenemos que ayudar a las personas a que se sanen, a que de verdad salen sus heridas, a que reconozcan qué es lo que han tenido, han arrastrado siempre, para que sean mejores personas y en su entorno no le hagan daño a los que están, con los que conviven. Porque es que lo más triste, Manuelito, es que si tú no te has sanado, tú puedes acabarle la vida a todo el entorno familiar. Si tú eres alcohólico, drogadicto, puedes acabarle la vida a todos y todo el mundo sufre por esa persona y esa persona en cuenta se da de lo que está haciendo. Te vuelve una cadena, no es así, si no logras aceptar parte de la sanación interiores, aceptar cuándo comenzó lo que te causó daño y qué es lo que causó esa herida, se podría decir, ¿no? Pero es muy importante eso que dijiste, llegar al punto clave de dónde se descubrió. Porque yo te voy a decir algo, yo me ponía muy de muy mal genio porque mi papá me ponía a estudiar y yo tenía mucho resentimiento con él porque él era, yo le decía que me ayudara a hacer una tarea y me decía vete a la biblioteca y me buscas el libro ochocientos noventa y nueve y yo ya sabía dónde estaba ese libro porque me hacía limpiar, ayudarle a limpiar los libros y yo me ponía tan brava Manuelito, a mí me hervía todo por dentro y yo iba caminando hacia la biblioteca pero me daba tanto mal genio que me mandara por ese libro. Cuando yo empecé mi proceso de sanación, en un retiro, el Espíritu Santo me revela una herida muy grande que yo tenía y es que mi papá me, cuando él llegaba, me decía dígame las tablas de multiplicar y yo no me sabía la del ocho, algo así. Y yo se la decía mal y él se ponía tan bravo que eso también es malo porque pues uno no puede coger a un hijo y tratarlo así porque no se sabe, porque él quería eminencias. De hecho, mi hermano es súper pilo, mi hermana, pero yo era como más consentida, entonces yo quería tomar todo en más suave, que no me regañaran. Y cuando él me preguntaba esa tabla, entonces una vez me castigó y me hizo sentar, me dijo que me sentara en un baúl y que hasta que yo no me aprendiera esa tabla, yo no me iba a levantar de ahí. Pues yo nunca me la aprendí, yo me quedé dormida ahí y yo no, no, pero yo después, entonces la señora que nos ayudaba en la casa me cogió y me subió y me acostó. Pero fíjate que esa herida fue tan fuerte en mi vida, Manuelito, que yo tenía una herida contra él grandísima y eso me estaba bloqueando para estudiar. O sea, que era una niña súper inteligente, pero esa herida me hacía cogerle odio a todo lo que él me decía cuando me decía que estudiara. Cuando yo entro en ese proceso de sanación, que la virgen empieza a tratar conmigo y me empieza a dejar ver por el proceso que ella me enseñó que es el que yo llevo en los retiros y me empieza a mostrar cómo hacer todo este proceso. O sea, yo sentí que me habían liberado de una forma de tantas cadenas, de tantas ataduras de mis propios pecados, de mis, porque un pecado es el resentimiento, sabías, ¿no? El resentimiento es un pecado que te puede matar de cáncer. O sea, el residencia. Es como guardar un veneno. Que te está matando por dentro. Y si no lo sacas y no lo dices o no lo tratas, eso te puede matar, simple y sencillamente. Entonces yo empiezo a darme cuenta de todo eso y yo decía, es increíble, o sea, es increíble cómo uno vive engañado, cómo el maligno se aprovecha de las heridas del seno materno, cómo el maligno se aprovecha de los pecados de nuestros ancestros para tener esclavizada toda una generación, tres, cuatro generaciones, y que la gente se acostumbra a vivir en la miseria humana, porque eso es una miseria humana. Pero qué belleza cuando uno aprende cómo defenderse, a coger las armas, Manuelito, y a decir, hoy yo me libero en el nombre de nuestro Señor Jesús en su divina voluntad, con la intercesión de Mamá María que me está ayudando, y hoy yo decido rescatar a toda mi familia. Porque tú, como cristiano, al aprender eso, tú tienes la potestad sobre el maligno, que te la da Jesús por ser cristiano, que cristiano significa los ungidos del Cristo, los negudidores del ungido que es Cristo. Cuando tú tienes eso y te haces cristiano y empiezas a usar esas armas que él nos dio, porque él lo dijo en San Marcos 16, y los que crean, y los que crean en mi nombre, sanarán a enfermos, expulsarán demonios. Ay, que esa palabra demonios tan terrible, demonios son los mismos, es como cuando uno dice, no, es que tiene un espíritu de robo, o le ponen que es cleptómano, pero eso en realidad es un demonio de robo que está dentro de esa persona y que toca sacarlo de alguna forma, porque de pronto lo adquirió por herencia, cuando pasó por el canal del parto, los, el maligno cobra generaciones, cobra linajes y se mete ahí. Él va, o sea, los espíritus viajan sobre las cargas epigenéticas, van sobre los genes, entonces cuando él va, por decir, nacen unos, yo le decía a una persona buena, entonces explícame algo, nacen unos mellizos, gemelos, vamos a decir gemelos, es en la misma bolsa, tienen unos papás hermosos, que los tratan bien a los dos, les dan el mismo gusto, son papás buenos, trabajadores, tiernos con ellos, no son borrachos, nada, y uno sale rebelde, grosero, se roba las cosas, drogadicto, y el otro es un buen muchacho. Si los dos estuvieron en el mismo vientre, ahí no es una herida del seno materno, porque los dos estuvieron en el mismo vientre, ahí ya vamos a mirar que eso va más allá, entonces de pronto viene algo en los ancestros que el maligno se la cobró con ese, porque hay personas que nadie ni se toma un trago y el muchacho terminó drogadicto, y no es porque yo no quiero, o sea, yo le decía a la otra persona, yo no creo que nadie decida que quiere volverse drogadicto, no, algo lo llevó a caer en eso, puede ser también una herida, puede ser que lo abusaron sexualmente, puede ser que lo golpeaban o lo maltrataban, pero también puede ser que si no tuvo ninguno de esos síntomas, ahí hay algo de linaje de él, entonces cuando descubrimos esto, Manuelito, empezamos a trabajar esa sanación de nosotros, primero la de nosotros, porque dice la palabra, sánate tú y tu familia será sana, cuando tú empiezas a hacer tu sanación, luego empiezas a mirar cuál es el más afectado de tu casa y lo haces con esa persona, y luego lo haces por el otro y por el otro y vas a empezar a ver los cambios, porque donde tú sumerges cada sanación en esas ecualistías, en el poder de la sangre de Cristo, tú empiezas a ver cómo se va rompiendo eso, pero es un proceso que toca llevar, entonces yo digo, a veces vamos a tantas celebraciones de la Santa Misa hermosa, preciosa, y desaprovechamos ese poder de ese sacrificio que hay en el altar para poder liberar a la familia, ponte tú a pensar cuántas veces hemos ido a misa y desperdiciamos ese momento tan grande para liberar al mundo entero, porque Dios nos da el poder en ese momento y a nosotros como cristianos, pero si uno no sabe, si supiéramos el mayor regalo que tenemos ahí de tener a Cristo vivo en la eucaristía. Y aprovechar ahora que lo tenemos, porque mira, me explicaba el otro día una persona que una vez se venía un huracán tan grande para Estados Unidos, iba a hacer estragos, y ella le dijo a un sacerdote, tú tienes el poder de hacer esto, y ella le enseñó cómo hacer la oración, y ese huracán que iba a destrozar parte de Estados Unidos con la oración de ese sacerdote se detuvo, porque en la palabra tú ves, cuando él decía al mar que se calmaría la tormenta, pero nosotros no tenemos la fe suficiente para aplicar esas palabras en nuestra vida. Cuando nosotros vamos, te voy a poner un ejemplo, yo, Manuel, estoy aquí a tus pies, señor, yo vengo hoy a ofrecerte mi primer mes de gestación, yo te entrego acá ese primer mes, en el momento que yo estaba en el vientre de mi madre, yo lo sumerjo en la Santa Eucaristía en este cales, y te pido que me sanes y me libieres de alguna herida. Ok, eso fue un día después, te fuiste al Santísimo, hiciste el rezo del Santo Rosario por esa intención, y así lo haces consecutivamente, y tú al hacer esa limpieza tuya, desde la concepción, por el espermatozoide de tu papá, el óvulo de tu mamá, la noticia cuando dijeron que Manuelito venía en camino, todo lo que le pudieron haber deseado a ese niño, y tú empiezas a sumergir eso en la Eucaristía, empiezas a limpiar toda tu vida, entonces cuando tú ya llegas a la edad que tienes ahora, porque empiezas a darte cuenta, claro, a llorar, a sentir dolor, tristeza, porque empiezas a, es tan fuerte, es tan fuerte el cáliz, es tan fuerte a sumergirse en el cáliz, que empiezas a ver cómo se rompe todo eso, en tu niñez, por decir, hoy vengo acá a esta Santa Eucaristía, señora, este santo sacrificio, yo me sumerjo en este cáliz a mi edad de siete años, y yo te pido que me sanes y me liberes de esto que me hicieron a los siete años, y lo sumerges ese momento y tu edad, sáname, libérame Jesús, con el poder de tu sangre, en tu divina voluntad, por las generaciones pasadas, presentes y futuras, o si no quieres decir esa parte porque no te sientes cómodo, pues lo vas a hacer solo por tus siete años, lo sumerges en el cáliz, y le pides que en ese momento sea limpio de todo lo que pasó en tus siete años, es impresionante, Manuelito, impresionante el poder que tiene esto, pero lo tenemos ahí, y no sabemos, es desperdiciado, luego tú te vas al Santísimo, te quedas en la parroquia, que ahí tenemos también el cuerpo de Jesús, y haces el rosario por esa intención, porque estás sellando esa liberación con el rosario, y ya quedas, entonces ya quedó, que empezaste con tu concepción, tu primer mes de gestación, segundo, tercero, y luego digamos que estás en los siete años, que a los veinte años a Manuel le pasó algo traumático, señor, hoy vengo acá ante tu altar, hoy en esta, en la celebración de este santo sacrificio, me sumerjo en el cáliz a mi edad de los veinte años, en el momento que esa mujer me hizo eso, me pasó aquello, hoy te pido que me sales y me liberes por el poder de tu sangre preciosa, haces tus otras oraciones, sea como tú ores, como no ores, te quedas en la misa, oras, haces el rosario y te vas, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a hacer eso, Manuelito, por un hijo que está perdido, por un hijo que no puede luchar solo, porque hay unas cadenas que lo abatan tan fuerte, empiezas a hacer una limpieza con la sangre de Jesús, y empiezas a liberar la vida de ese niño, porque tú no sabes por tus ancestros qué trae ese muchacho, tú no sabes cómo, tú en el vientre a lo mejor no estabas en los caminos de Dios y le hiciste mucho daño, pero entonces luego lo queremos coger con un bate y que cambie su vida con un batazo, y el pobre muchacho no tiene ni las armas, porque el muchacho, yo ejemplo, si yo estuve en la vida loca y estaba embarazada, pues ¿qué puedo creer que el muchacho va a ser ya un santo? Pues tengo que hacer la oración y ayudarlo, porque si ya Dios me rescató a mí, y yo ya hice mi proceso, continúo con el de mi hijo, y en fe, se lo entrego, que ya eso quedó ahí liberado, y ya solo toca esperar el momento en el que el Señor ya lo use, para cambiar la vida de esa persona. Pero es algo muy lindo, es algo muy profundo, Manuel, la verdad, todo lo que es sanación y liberación de todos estos ancestros, y todo eso es un tema muy bonito, lo hablan muchos sacerdotes, me da un poquito de dolor que a veces algunos teólogos vengan a decir que eso no es verdad, porque eso es como desmentir lo que dice Dios Padre en las escrituras, y como por ejemplo un teólogo viene a desmentir lo que dice un sacerdote, si un sacerdote para ser sacerdote cuánto tiempo tiene que estudiar, entonces si nos vamos a Robert de Grandi, al Padre Hamut, al Padre Luzón, o sea, son tantos sacerdotes que nos han enseñado esto, que es como venir a decir que lo que los sacerdotes dicen no vale, pero es que cada sacerdote es usado para cada cosa, no todos pueden ser, por decir, en esta, o sea, que son más contemplativos, otros los usa el Espíritu Santo, porque es que todo el pueblo tiene diferentes necesidades, tú no puedes, tú no puedes comparar, como decíamos con una amiga el otro día, tú no puedes comparar la vida de una persona que creció en un hogar con cuatro hermanos sacerdotes y tres hermanas monjas, a una persona que le tocó crecer en un hogar donde había drogas, alcohol, golpes, violaciones, o sea, entonces Dios en su misericordia pone diferentes instrumentos y personas para rescatar a cada parte de su iglesia que está, está dolida, está herida, está dañada, entonces no podemos creer que porque si en mi familia no pasó, a mí no me pasó, entonces a nadie le puede pasar, eso no es así, porque si no, Dios, si Dios no pusiera personas a ayudarnos, muchas almas se perderían Manolita, muchas almas se perderían, porque si tú, tú vas a venir a insultar a una persona que fue abusada sexualmente, que la golpeara, que le pegaban, que la maltrataban, que la quemaban, y que los papás eran alcohólicos y drogadictos, y entonces tú vas a venir a decir que esa persona no puede ir donde un sacerdote a que lo ayuden a liberarse de todo eso que tiene, ese dolor, que porque la otra persona nunca le pasó eso en su casa, entonces que eso no existe, no, claro que existe, o sea, lo que pasa es que no a todo el mundo le pasó lo mismo, y hay muchas. Son realidades diferentes, cada persona ha vivido un mundo, no, entonces no todos tenemos la gracia de haber nacido en un hogar o una familia completa, ¿no? Hay, hay muchas historias, y es necesario sanarlas, es necesario sanar. Pero también el ser tú tan soberbio, y decir, yo soy teólogo, eso no existe, nadie tiene heridas, no sé qué, eso es ser uno soberbio, eso es el peor pecado. Exacto. Eso es el peor pecado, porque primero estás desmintiendo todo lo que dice la palabra de Dios, y segundo, estás viniendo a decir que todo lo que los sacerdotes han hecho por tanta humanidad que ha sido sanada, por el Espíritu Santo, de hecho hasta los apóstoles tenían miedo, si no fuera por el Espíritu Santo ni hubieran podido salir a evangelizar. Entonces, a veces la gente dice, es que la fe no se siente. Sí, a veces se siente porque hay gente que está tan mal, que donde no hubiera sentido esa fe, no sale el fango, no sale. Entonces, tenemos que ser como más humildes, más bondadosos, pedirle a Dios que nos ayude a todos, enseñar lo que sabemos, compartir todo lo que sabemos para que otras personas salgan a flote, y puedan romper cadenas y liberarse para que puedan servirle a Dios como el quien, ¿no? Y que podamos vivir en la divina voluntad de Dios, porque por más de que quieras salir y salir, y si no, si tienes tantas ataduras, es casi imposible. Exacto, Milena. Parte de la divina voluntad, hermana Milena, es lo que mucho se comenta, que va a haber muy pronto una intervención divina, y esa intervención divina nos va a poder hacer ver qué es lo que hemos fallado, una película de nuestra vida, ver de tal manera como Dios nos ve, y de alguna manera vamos, si nosotros llegamos a aceptar eso, estamos preparados para eso, vamos a hacer una verdadera sanación interior también, en ese momento. Muchos piden que venga ya el aviso, que cuándo vendrá, pero realmente estamos preparados para ese momento, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo debemos prepararnos, hermana Milena, gracias a tu experiencia, porque has tenido un, una pequeña experiencia, un preaviso, se podría decir. Mira, yo decía el otro día, es que eso es una explosión espiritual, Manuelito, que tú quieres salir corriendo de enfrentarte a lo que es tu alma, ¿no? Es que estás viendo tu alma, heridas, estás viendo un alma, porque Jesús no nos ve como seres humanos, ¿no? Él nos llama almas, él nos llama mis almas. Entonces yo decía, ¿por qué habla en femenino? Pues porque él nos ve como almas, no nos ve como seres humanos. Y él solo está mirando con sus ojos, que es almita, bonita, grande, chiquita, él ni le importa, él nos ama. Él quiere que es almita, no se le vaya a perder en el momento de su juicio personal. Mira, Manuelito, yo tuve ese preaviso, y así es la concupiscencia del ser humano, que igual uno tiene defectos. Todos tenemos defectos, yo le decía a una persona, cuando tú estás en éxtasis, bajo la luz del Espíritu Santo, tú eres, pues estás lleno del Espíritu Santo en ese momento, y actúas y ves esto y lo otro, pero nosotros somos humanos y cuando volvemos a la parte humana, como que ya estamos como los seres humanos normales, pues uno tiende a ser, tiene tendencias a cosas que no quiero hacer esto, que no quiero ser obediente, que de pronto a qué, porque eso es lo que es como la concupiscencia de cada ser humano. Pero mira, Manuelito, yo te digo una cosa, o sea, tú crees, a mí me da miedo eso, o sea, yo digo, qué bonito que llegue, pero que nos coja confesados o que Dios nos ayude bastante, porque mira que mucha gente no va a aguantar verse. Si yo, en ese momento yo corrí, como, no te pasé cuántas millas corrí de ver esa explosión espiritual, y hasta que me quedé en una cama llorando, y vi la avalancha, cómo se moría la gente, y yo le pedí a Jesús que no me dejara ir, y él me rescataba y me llevaba a un templo. Yo, yo en ese momento, en el sueño, con lo que la revelación que yo tuve, yo no captaba que era Jesús, pero luego cuando veo a un Jesús así con los brazos abiertos de vestido blanco, lo vi exacto y dijera Jesús, el que me sacaba de ahí, me ponía en ese templo. Entonces, yo decía, mucha gente, o sea, mucha gente que primero que ni creen nada de lo que uno les dice, o que tengan esa explosión espiritual de repente, cuando ya uno se haya infestado más, ojalá todo el mundo aguantara y pudiera cambiar, pero lo que pasa es que lo que yo tengo entendido es que Dios o demorará, o hará todo en el momento que él pienses, porque él como no ve, como nosotros no vemos como Dios ve, él me imagino que pensará, si supieran lo que van a vivir, porque dicen que, dice la palabra que saldrá una a esconderse bajo las piedras y ni una, o sea, no habrá nada que te deje tapar, porque ya vas a quedar al desnudo. Entonces, yo digo, increíble no creer en eso, y no estamos hablando de profecías, pues, que no son aceptadas, estamos hablando de lo que dice Sor Faustina, estamos hablando lo que dice la palabra de Dios, o sea, que nosotros, de verdad, si fuéramos un poquito conscientes, trabajaríamos mucho esa parte, porque qué miedo, así uno está caminando con Dios, qué miedo verse como Dios lo vea a uno, uno es muy poco, uno se trata de ver lo bonito y lo bueno, pero yo creo que así tú hayas tenido un preaviso, debe ser muy difícil, Manuelito, verse con los ojos de Dios, porque dicen que uno verá el alma putrefacta de pecado, siendo tú, estando tú con los ojos de Dios en ese momento viéndote, y mucha gente no va a aguantar, dicen que mucha gente va a morir, porque va a ser tan grande el impacto que no van a aguantar. Entonces, ¿cómo prepararnos? Yo digo que todo, Manuelito, se basa primero en la confesión, y una confesión de verdad bien honesta, donde nosotros tengamos dolor por nuestro pecado y ganas de cambiar, porque qué sacamos confesándonos. Yo digo una cosa, yo, ese tiempo que yo no me consideraba una mala persona, pues inmadura, en las cosas de vanidad, hacía mi novena de la misericordia de vez en cuando, cuando tenía un problema, me tiraba al piso a pedirle a la misericordia que no me desamparara, porque pues tenía mis raíces obviamente católicas, pero yo al menos sé que yo, que no está bien, porque no está bien andar pues perdida en la iglesia como un zombie que no tiene uno a Dios, pero al menos no estabas como con un pie en la iglesia y en el mundo. A mí algo que sí me preocuparía mucho, Manuelito, es estar hoy por hoy con un pie en la iglesia y otra en el mundo, y eso se ve mucho ahora, y eso sí es peligroso, porque eso se ofende mucho a Dios. O tibios, o fríos o calientes, porque a ti yo los vomito en mi boca, o sea, el Señor no quiere que estés sirviendo en la parroquia hermoso, no sé qué, y que allá salgas a meterte una borrachera o a ser infiel, eso sí es más peligroso, entonces yo pienso que es como una conciencia de portarse bien, y sobre todo confesarse, una súper buena confesión de vida. Miren, hay que tener en cuenta que las partes de una confesión son examen de conciencia, la tenemos que hacer bien, dolor de corazón por lo que, por todo lo que hemos confesado, y lo más importante, y que a veces no se toma en cuenta, es el propósito de enmienda, que tenemos que cambiar, ¿no? Y en sí la confesión, que es la última parte, pero cuando uno se confiesa una confesión de vida, tiene que tomar conciencia en que tú ya no puedes volver atrás, tienes que cambiar la conversión, y si tú haces eso, como lo estás recomendando, hermana Milena, creo que vamos a poder llevar un poco el momento que llegue el aviso, ¿no es así? Entonces yo digo algo, mira, yo también me confesé, ¿no? Uno cuando entran los caminos lo primero que hace es confesarse, pero no sabemos si hicimos una buena confesión primero, hay que hacer una confesión bien hecha, eso es lo más importante, ¿no? Pero también, una de las partes más importantes de nuestra sanación, porque ¿qué sacamos confesándonos si seguimos con una cantidad de heridas y de nudos y de ataduras que nos vuelven a llevar a ese pecado? ¿Sabes por qué? Porque se arman triples nudos, por tus propios pecados, uno arma a veces muchos nudos en la vida de uno, entonces el maligno está atento a cobrártelas, y si no te acordaste de algo en la confesión, él va a estar ahí atento, entonces tenemos que limpiar esas ataduras, esas cadenas, y sobre todo las heridas. Cuando tú trabajas esas tres partes, tu confesión va a dar más fruto, porque una persona, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una muchacha, ella se confiesa porque hace algo malo con su cuerpo, listo, se confesó, sintió dolor, tristeza, va a su casa, promete que no lo va a volver a hacer, y vuelve y cae, y entonces otra vez va y se confiesa, y vuelve y cae, y en ese momento que se confesó, no fue que ella no se sintió mal, si se sintió mal, y tuvo, tiene ganas de no hacer eso, pero que la inclina a volverlo a hacer, entonces vuelve y se confiesa, entonces un día ella me dice a mí, Miele, es que de verdad, yo quiero cambiar mi vida, pero no puedo, mira, me confieso y me confío, y le dije, mira, primero confiésate con un solo sacerdote, coge un director espiritual, y cuéntale lo que te está pasando, entonces ella me contó a mí más o menos, y yo le dije, mira, yo te quiero hacer una pregunta, tú por casualidad fuiste abusada, ella saltó, y me dijo, sí, ¿por qué? Dije, bueno, ahora te voy a explicar la otra parte, cuando tú, y ella fue abusada grande, en un taxi, ella olvidó eso, como que lo dejó pasarse, se tomaba sus tragos como para olvidar ese momento, y ya después lo enterró, lo enterró, y ya decir que siguió su vida, y tenía un problema muy grave de lujuria, resulta que yo le dije a ella, tú tienes que sanar esa herida de violación, porque no solamente es la herida, sino porque ahí se aloja un espíritu de violación, de lujuria, cuando tú eres violado carnalmente, se aloja un espíritu de lujuria que debes sacarlo de tu vida, de tu cuerpo, o sea, tiene la doble herida, y el espíritu que quedó ahí, y por eso las personas que son abusadas, abusan, y abusan, y abusan, entonces es un espíritu que se queda, que les hace hacer lo mismo, no sé si te has dado cuenta que de por sí el que abusó, fue abusado, es como una cadena, entonces vuelve una cadena, entonces ahí es donde estamos mirando, la confesión la hizo, sintió dolor por su pecado, pero vuelve y cae, entonces por eso es tan importante, Manuelito, la dirección espiritual, ¿por qué vuelvo y caigo? Tengo una ventana abierta, tengo una herida que no es a nada, tengo, entonces ahí se da cuenta, lo bloqueaste, pero eso no lo puedes dejar bloqueado, eso es lo que así hubiera sido de grande, y fuera en un taxi, y tú estás tomada, y no te acordó, no sé lo que le pasó, pero eso lo tienes que hablar, sacar, y perdonar a tu agresor, y pedirle a ese espíritu en el nombre de Jesús, por medio de la sangre de Cristo de Jesús, que ese espíritu que quedó alejado de lujuria en tu vida se vaya, porque tú puedes hacerle mucho daño a muchas personas, tanto a las personas con las que tú te metes, aparte de la infestación que estás cogiendo con cada persona que te metes y todo eso, entonces mira, 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 o sea, si te pones a ver una situación de esas tienes muchas aristas, muchas aristas, entonces tú miras y dices, a ver, ¿por qué lo hago? Pues toca encontrar, toca descubrir. ¿Dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está ese espíritu? ¿Y qué espíritu es? Entonces ella puede decir, no, es un espíritu de depresión, porque yo fui a abusar. No, 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 sí, eso sí es, pero ahí hay otra cosa, ahí hay un espíritu de lujuria, ese espíritu de lujuria se quedó alojado en ella, y después ella hizo todo el proceso, le contó al padre, le hicieron oración de liberación el sacerdote, y ella expulsó eso, Manuelito, pero lo descubrió el maligno, cuando tú lo descubres, te intimida para que no sigas, pero como ya lo descubrió, ella se alejó del padre porque se sintió intimidada, porque el maligno le decía, no vayas, no vayas, eso es mentira, pero ya cuando cogió fuerza, volvió, le hicieron la oración de liberación y quedó perfecta, entonces ya no cayó más en eso, pero ella podría ir a, y yo te aseguro que esa pobre muchacha sentía tristeza y vergüenza de caer siempre en eso, pero era un espíritu obligaba tener, hacer esas cosas, entonces yo le decía, por eso es tan importante descubrir qué es lo que tú tienes, qué te hicieron de pequeño, cómo fue tu, el embarazo de tu mamá, hay personas que son tan malas, Manuelito, que le hacen un maleficio a la mamá en el embarazo, hay gente que está en sala, hagámosle, no quiero que tenga ese bebé de mi hijo, por ejemplo, un ejemplo, que Dios lo perdona pensar así, no, pero vamos a hacerle agujería para que ese niño le salga mal o le salga enfermo, y resulta que el niño nació, pero le hicieron una brujería y ese niño siempre lo arrastra algo que le pasa, y es porque cuando la mamá estaba embarazada, decir la suegra a lo que haya sido, le hizo una brujería a ese niño, un maleficio, y ese niño pues tienen que hacerle una oración para que eso se vaya, porque así como te hacen el daño espiritual, hay que revertirlo, Manuelito, o sea, no es como que ya le echamos una maldición, y si la persona tiene heridas, cadenas, pecados sin confesar, ahí se queda pegado el maligno, pero cuando ella se confiesa o el niño, lo empiezan a tratar, y se dan cuenta qué pasó con ese niño, porque toda su vida ha sido así, y descubren porque en el embarazo, la suegra le hizo esto a la señora, entonces ahí es donde se trata eso, y se libera el niño, por ejemplo, un niño que se trataba de, eso lo conté hace muchos años, en un programa hace como 10 años, un niño que siempre trataba de suicidarse a los 3 años, siempre se subía en la ventana y se quería matar, y la abuelita, que fue la que lo adoptó, decía, ¿por qué el niño se quiere tirar por esa ventana, se me va a matar? Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y siempre lo cogía, ella cuando se iba a tirar por la ventana de la terraza. Entonces lo llevó a un grupo de personas que oraban, y resulta que cuando estaban orando bajo la luz del Espíritu Santo, vieron que a él lo trataron de abortar, de una forma muy fuerte, y ella contó y dijo, si es que mi hija y el esposo nunca lo quisieron, lo trataron de abortar, y finalmente el niño nació, y yo lo cogí, yo me quedé con él. Entonces el niño ya tiene un espíritu de suicidio, porque lo trataron de matar de todas las formas en el vientre, pero no lo pudieron matar. Entonces, como nació, lo cogió la abuela, y el niño tenía un espíritu de suicidio, y le oraron, y ya. Hay una consecuencia, ¿no? Hay por la que cuál ese niño es así, entonces hay que averiguar cuando tenemos así a un familiar, o a nuestros hijos, ver de dónde viene, ¿no? De dónde viene ese daño, esa herida. Confesarse, pedirle a Dios, ir al Santísimo, y empezar que nos deje ver de dónde viene el daño a esta persona, porque cuando tú ya vas al punto, te, o sea, te ahorras tanto sufrimiento, tanto mal genio, tanto mal genio con el niñito, el niño rebelde que se quiere tirar, ¿no? No, el niño no es rebelde, y lo que pasa es que al niño le pasó algo. Ahora, tampoco podemos ser exagerados, de echarle que porque el niño de verdad es rebelde, que todo el niño tiene, le hicieron algo, que porque el niño se desorden, entonces ya tiene un memoria, ¿no? O sea, también a veces es que uno no les exige, o no les enseña, o no lo sabe educar, pero uno va viendo como cada caso. Y la última cosa que te quería decir, Manuelito, por ejemplo, tú, hay gente que lee mucho los escritos de la Divina Voluntad, ¿cierto? Y los leen, o sea, los leen, digamos que lo saben leer, y lo saben explicar, pero en Divina Voluntad no viven, para nada, ni saben orar, ni viven en la Divina Voluntad, porque vivir en Divina Voluntad no es leer los escritos, que eso te lleva a saber, sí, pero decir que tú lees, pero si tú lees los escritos durante siete años, y eres un soberbio, grosero, tratas mal a las personas, eso no es vivir en Divina Voluntad, porque vivir en Divina Voluntad es hacer la voluntad de Dios, que es tener el temperamento de Jesús, y cuando una persona tiene la Divina Voluntad adentro, tiene a Jesús, es amorosa, es bueno con su propio, entonces hay gente que ni habla de las lecturas, y tiene de verdad la Divina Voluntad adentro, porque o sea, vive en Divina Voluntad, porque es gente buena, gente... Se ha pegado, se ha pegado mucho esa palabra, que a veces les tengo miedo a los que me hablan mucho de la Divina Voluntad, porque a las finales, la Divina Voluntad se resume en ser reflejo de Dios, ser testimonio de Cristo, exacto, entonces, si no viene eso... O muchos laicos, por decirlo así, he notado yo últimamente, y que yo soy de la Divina Voluntad, y que yo leo la Divina Voluntad, y que entonces obsesionan, claro, eso es lo más hermoso, y así vivió la Virgen desde que nací y murió, y esa es la idea, que todos vivimos en Divina Voluntad, pero es un ejemplo que te pongo, porque hay gente tan soberbia, que son gente pedante, soberbia, que ni siquiera le ayuda al prójimo que lo ve en la calle tirado, y dicen que son de la Divina Voluntad, entonces yo digo, esos son otros espíritus que tienen a la gente bloqueada, que los vuelven sectarios, y empiezan a hablar cosas que no hacen, yo digo que el mejor ejemplo era el de San Francisco, con su ejemplo, el evangelizaba, entonces uno a veces debe aprender cosas, leer todas las riquezas de nuestra iglesia, leer de todos los santos, de Luisa, de todos, pero pórtate así, porque es mejor tratar de portarnos bien, y ahí estamos haciendo la verdadera voluntad de Dios, y no y no decir, no, tú no eres, tú no estás en Divina Voluntad, tú no sé qué, y la persona está haciendo todo lo contrario a lo que dice Luisa, que como debe vivir uno, entonces eso también son espíritus de soberbia, que veo que la gente ha cogido mucho ese, y por eso es tan importante, Manuelito, sanarnos, porque porque yo puedo decir, yo soy de San Juan de la Cruz, yo soy una santa que solo leo San Juan de la Cruz, y mira porque es que ese hombre es espectacular, ese santo, o sea, qué belleza, pero yo que saco leyendo eso y hablando tanto de él, si primero tengo un poco de espíritus adentro que ni siquiera me dejan comportarme como debería, si soy una persona humillativa, si soy una persona que no siento dolor por mi prójimo que está tirado en la calle, sino un pan de entonces, yo digo que tenemos que tener mucha coherencia, y hagamos lo que hagamos, leamos lo que leamos enseñemos lo que enseñemos, lo más importante, Manuelito, es sanarnos sanarnos, porque cuando estamos dañados, como decíamos en otro programa, hacemos más daño, o sea, a veces queremos hacer cosas buenas, claro, a lo mejor sí, pero cuando no nos hemos sanado, hacemos más daño entonces lo que haces es que la gente coja rechazo contra todo lo divino y todo lo de Dios, y por eso yo pienso que, para mí, sí la confesión, pero una, la sanación es muy importante, porque si, donde vuelvo y repito, donde no hay sanación, no hay liberación, y donde no hay liberación, conversión, y si tú no eres una persona conversa, o que cada día caminas, ¿qué es convertirse? Es mirar a Cristo, es voltear sus ojos a Cristo, eso es convertirse, ¿no? Que esa metanoía que te cambia ya la mente y solo quieres ver por los ojos de Jesús, pues para que eso se pueda dar en nuestra vida, tenemos que darnos cuenta qué es lo que es lo que el cuerpo, como cuerpo humano, qué es lo que tiene, o sea, que cuál es el daño que tenemos, cuáles son las heridas que no hemos sanado, porque sí toca ponerles un nombre y trabajarlas, y así vamos a ser mejor personas, y así cualquiera, cualquier espiritualidad que practiquemos, cualquier cosa que enseñemos, se le va a ver el amor reflejado a la persona, ¿ves? O sea, tú dices, mira, esa persona habló de esto, pero es que se le nota, o sea, se le siente, se le siente esa espiritualidad. Así es, hermana Milena. Bien, hermana Milena, agradecemos por haber estado en Semillas de Fe, espero que no sea la primera ni la última, esperamos para tocar un poquito más de sanación interior, y bueno, este, gracias por estar acá, no sé si tienes algunas palabras finales para, para decirnos. Sí, mira, Manuel, te felicito primero por tu programa, hermoso, qué nombre tan lindo, yo pensé que eras de México, y me dijiste finalmente el día que me llamaste, que no, y yo, wow, yo pensé que era mexicano, te felicito por el programa, le quiero pedir a nuestra madre que, que todos estos canales cada vez hagan más obras lindas, que ayuden a muchas personas, que de verdad se cumpla la obra de Jesús, que esa semillita, esa semillita de fe sea puesta en el corazón de cada persona y regada con la luz del Espíritu Santo, para que dé frutos, para que demos frutos en abundancia, y le quiero agradecer a nuestra madre a Jesús, pero sobre todo que, que de verdad el Señor trabaje en nosotros, en nosotros, para que podamos tener ese cambio que tanto anhela Jesús, para que él pueda hacer lo que él necesite, en el tiempo que él quiera, pero venga lo que venga, o lo que no venga, o cuando venga, eso no es lo que importa, lo que importa es que hoy nosotros queramos cambiar nuestra vida, y de verdad, abrirle ese corazón al Señor para que nos haga mejores personas. Bien, hermana Milena, muchas gracias, y a ustedes, queridos hermanos de mis y medias de fe, no duden en compartir este video para que el mensaje llegue a más personas, que Dios me los bendiga, cuídense. En el nombre del Padre, Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Milena. Y amable, hermano. Cuídate, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.